Eh, no, en serio, soy yo otra vez, votadme, no quiero volver a jugar de impostor, estoy muy tenso ya. ¿Sí? Soy yo, Hiper. Chucho, estás... Acaba de correr un asesinato. Va a hacer un video de YouTube. Ahí está. Fue Chucho. Fue Chucho. Qué venganza, malo, eh. Lo vi, lo vi con el tape. ¿Y otra vez, Hiper? Otra vez, tranquilo. Otra vez, siempre igual, tío. Hiper, hiper, hiper. ¿Ese es el hijo de Cejo? No, este es el hijo que tuve con otra persona. Yo tuve mucho tiempo. ¿Otro más, tío? Intento perdonarte, pero me lo pones muy difícil, Hiper. Cejo, puedes explicar esto. ¿Te acuerdas cuando te quedaste embarazado y yo lo cuidé? Pues mira, aquí lo tienes. Oh, ya se está grande. Aquí tienes a tu hijo. A ver, a ver, a ver. Ya camina, ¿no? Eh, por favor, si no lleváis mascarillas separados. Clicad todos por la pantalla mientras estéis aquí. Eh, sí. Que se flachen los clics. La Q, la Q, la Q. Ahí van los clics. El que falte no es. O sea, es el asesino. Jajaja. Está demostrado. Está demostrado. Estoy intentando un motivo para matar. Eh, ayuda, por favor. Se me olvidaba que teníamos que ser dos, tío. Llevo media hora donde era la mano. Hiper, lo del hijo me parece muy feo, eh. ¿Qué estás? Oh. Uy. Uy, ya. Uy, murió Darkan. Hiper. Uy. Loool. Encontré el cuerpo de Hiper en la… ¿Cómo se nota? La basurita abajo. La basurita. Ahora tú deberás cuidar de él. Jajaja. El hijo. Ya. Charlie, ¿tú dónde estabas antes? Yo estaba en administración. Contigo. Pero tú acababas de llegar. Sí, por eso. Venías de… Ah, de arriba. Segurísimo. Ya ven que estaba la misión de… Creo que era el reactor, ¿no? O eran luces. Sí. Era a la izquierda. Yo vi a Chucho pasar y se fue para abajo. O sea, venía desde la izquierda. Se va a ser sospechoso. Puede ser porque Chucho no llegó a reactores, eh. Porque estaba yo en reactores quitando la… Yo hice lo del oxígeno. Y Chucho no llegó. Eh, tiempo, tiempo, tiempo… No, no se puede ver. Eh, a ver, skip. Estoy escuchando de Charlie porque no tengo ni idea de qué pasó. Yo voy a skipear porque no tengo ni idea de qué pasó. Parece que Charlie vino de abajo, donde estuvo el cuerpo de Hiper, así que… Vigilan a Charlie. ¿Quiénes estábamos dándole al click en navegación, tío? Yo, yo, yo. Conmigo, Chucho. Ven, 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 ven. ¡Ese código, ese código! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el código? Vale, vale. Yo he arreglado de arriba. Chucho está muerto, parece. Chucho, cámaras, tal vez. Ok. Chucho sí estaba, pero muerto. ¿Chucho dónde? ¡Que verga! ¡Mataron a Sejo! ¡No! ¡No! Eres tú, Charlie, ¿verdad? ¡Charlie, tío! ¡Pillada, Charlie! ¡No! ¡No! Se metió a Sejo con Charlie en electricidad, tío. Charlie, eres tú, ¿verdad? Ya sabemos. ¡Eres un pendejo! ¡Me usaste, culero! ¡Confí en ti! ¡Guau, tío! ¡No, bro! ¡Es Steve! ¡Es Steve! ¿Qué dices? ¡Pero si es Charlie! ¿What? ¡Me voy a explicar! ¡Pero qué decís! ¡Era para que Steve se confiara! ¡Stay, mata a Charlie! A mí yo... ¡Pero es tonto! ¡A él! ¡A mí me deja vivir! ¡Pero si es Charlie! ¡Mátalo a él! ¡Se lo merece, güey! ¡Se lo merece! Ok, ok, Charlie. ¡Y Charlie! ¡No! ¡Un segundo por el botón! ¡Nos podíamos mover un poco! ¡Casi lo logro! ¡Casi lo mantenemos! ¡Ay! ¡Charlie! ¡Era obvio! ¡Ay, pendejo! ¡A ver! ¡Llego yo! ¡Veo en la escena! ¡Después de contarle mis sospechas de Sejo! ¡Es Charlie! ¡Hijo de puta, me está utilizando! ¡No sé, es que soy demente simple! Yo... ¡Ay, tío! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos arriba! ¡Tú también, Stay! ¡Mira, mira! ¡Estábamos nosotros tres! ¡Tú! ¡Es verdad, es verdad! ¡Después viene el tape de electricidad y está muerto en electricidad este Chucho! ¿Quién es? ¡No, güey! ¡Yo no sabía que estaba muerto Chucho! ¡Claro, pero Charlie no lo sabía! ¡Y yo creía que era Charlie el que sabía metí en electricidad y lo empezó a acusar a él, tío! Ya vas a ver que Charlie te botaba a ti y te botaba directo a Chuy ¡Hostia! ¡Güey, es que estás bien bruto, güey! ¿Por qué no simplemente me dijiste que fue Steve? ¡Yo ya confiaba plenamente en ti, mamón! Pero al decirme que yo era el malo dije, no mames, este pendejo me quedé en tu papá, claramente es el malo ¡El puto justo! ¡Vente aquí al templo de tu cristal! ¡Y rezale! ¡Uah! ¿Qué demonios? ¿Qué pasó, chicos? Oh, Cristal, dame el poder. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la garganta? ¿Estás bien? ¿Le pasó algo? ¡Mucho doom! Vamos a arreglar oxígeno. Chucho se estaba paseando por todo el mapa y los demás nos veían en las cámaras. Estábamos haciendo el imbécil. El templo del cristal. El templo del cristal. Vale, o es Kill Report de Chucho o es uno de los tres que estábais haciendo el clown que se ha separado del grupo un rato o algo. No, 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 el grupo del cristal. Nos fuimos hiper y yo para arriba. Estábamos de palmitas. ¿Cómo sabías que el cuerpo de Cejo estaba en administración? Yo no lo he dicho, eh. Yo he dicho que vi a Cejo en administración hace mil años. O sea, que murió ahí directamente. ¡Guau! De eso hace un minuto y medio. Mmmmm. ¿Dorken? ¡Sospechoso! ¡Mmm! Lo que puedo decir es que vieron que alguien estaba en cámaras. Era yo, modo AFK. Mucho tiempo conmigo Chucho y también Dorken. Chucho estaba de al inicio. ¡Sospechoso! Entonces Dorken se la pasó todo el rato conmigo. Pero tú como si estabas ahí… ¿El cuerpo de Chucho o el trío Calavera que alguno se ha descarrileado y ha matado a uno? No, pues si nos hemos separado ahora cuando hemos ido Hiper y yo al Oxígeno. Y se ha ido Charly, pero había más gente, además. Charly llevaba media hora en esa esquina haciendo el rol de lo del cristal. El rol del cristal. Perdón, es que invoquemos el cristal ahí. Una disculpa. Espera, Steve. Dime. ¿Dónde están los roleplayers? ¿Dónde están los cristal? ¿Cómo vuelvan? ¡No puede ser! ¡Están aquí otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estamos ahora en el templo sin sangre. De verdad, ¿verdad? Espera, hay mucho templo del cristal. Una disculpa, adiós. Están con el rol de play demasiado juntos, tío. ¡Pero desgastor del cristal! ¡Ya! ¡Ya, dime! Mátame. ¡Ok! ¡Ey! No sé si… ¿Hola? Vale, chicos, votad a Dorkan fuera. ¿Por qué? Porque me ha mentido con la tarjeta. Estaba huyendo Dorkan de mí todo el rato. Eso es muy roleplay. No, 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 no puede ser, no puede ser. Es imposible que sea Dorkan, no puede ser. ¿Tú hiciste la misión de la tarjeta? Es que no me acuerdo exactamente. Creo que sí esta partida, pero a lo mejor fue la anterior. Arriba a la izquierda pone admin, si lo hiciste. Pero he mirado y no he visto admin. A lo mejor estoy ciego, tío. Si Dorkan es el mejor roleplayer del mundo, no puede ser. Que no, que no. Estas cosas me pasan siempre, que me decís… Puede ser que se empane, Skipeo. ¡Eh! Pasar tarjeta, gestión, no admin. Pone gestión. Lo tiene en puto inglés. Lo tiene en puto inglés y me ha troleao. Ah, claro, yo no tengo en inglés, también es swipe card. Escudos era donde he visto que había uno, ¿no? Ya ha muerto el otro, aquí pone que estamos cuatro. Es que llevamos siendo cuatro. ¿En serio? No mata nadie el killer. ¿Quieres faltar misiones? Sí. Que ya he acabado. Ya he acabado todas. ¿Los fantasmas? Pues… ¿Qué hacemos, tío? Nada, echamos a… Vale, tío. Podemos decir quién es el killer y lo votamos, ya está. Claro, si Chuy está de peca, votamos. Eh… Yo voy a votar a Iper. Vale, entonces yo… Igual ya me decido por Steyn. ¿Por qué? Uff… Eres tú, Shusho. Porque Iper es el que ha acusado antes a Dorkan. Sin motivo alguno, cuando Dorkan estaba huyendo de mí… Eh… Pero si no la voté al final. Si no la voté al final. Lo que estaba intentando era trolear para ver si Dorkan… Eh… A ver, os cuento mi plan, porque hay tipo de sobra. La cosa es que hay la de la tarjeta, ¿no? Yo quería que Dorkan, siendo impostor, pensara que no había la de la tarjeta y que me dijera a propósito que no la hizo para que viera que él no era el impostor. Pero yo, en realidad, sabía que sí había la de la tarjeta. Ese era mi plan. Pero al final Dorkan es un empanado y no se entraba. Sí. Yo sé que Dorkan no es porque ha estado huyendo de mí. Pero lo que no está escrito. ¿Qué? Tenía miedo. ¿Entonces es Shusho o es Iper? ¿Y por qué es Tainnop, Dorkan? No sé. Si quisiera que Dorkan estuviera muerto, estaría muerto. Yo creo que tiene que ser Shusho, porque yo no soy Iperhuida mataba a alguien para intentar ganar y Steve también, ¿no? Shusho, eres tú, ¿verdad? Yo no soy. No soy porque no sé cómo argumentar que no lo soy. Ustedes han estado con usted todo el tiempo, me he matado. O sea, me hemos matado. ¿Has dicho que nos has matado en todo este tiempo? Vale, ya está, Shusho. Claro, nos ha matado. Ya, mira, si quiere votenme, pero… Es que es porque no ha muerto nada. Votenme, pero si es que me votan y no soy, voten a Steve. ¡Hostia! Por la cara. Pero es que no solo se puede empatar, voy a empatar. Soy Shusho solo porque ayer se empaten, ¿verdad? Sí. Pero se empatamos, igual que… A lo mejor ha apostado a Chuyman y hace las misiones. Yo he sido antes, es Iperseguro. Corre. Al único que le toca varias veces seguidas de impostores a Iper. Es que lo sabía desde el principio, tío. Es Stainnop, en mi caso. Aunque ya nos va a dar tiempo. ¡No! 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 En verdad, en verdad, sí, ¿no? Ahora, ¿qué? No pueden hacer nada. Iper, Iper, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Ey, ey, ¿alguien va a desactivar oxígeno? ¿Hola? ¿No? ¿Nadie? Qué cheto es eso, ¿no? Murieron asfixiados. Consiguió la sangre que pedía el templo del cristal. El templo del cristal. Esto es trampa, no se puede ganar. Bueno, bueno, bueno. Otra vez yo, tío. Oh, no. Eh, no, en serio, soy yo otra vez. Votadme, no quiero volver a jugar de impostor. Estoy muy tenso ya. ¿Sí? Soy yo. Eh, Iper. Chucho, estás... Acaba de correr un asesinato. Para hacer un video de YouTube, tío. Ahí está. Fue Chucho. Buah, qué venganza, barro, eh. Lo vi con el save. ¿Qué fue? Fue Chucho, fue Chucho. Oh. No puede ser. ¿Qué me haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué traducción? Se están partiendo de atrás. ¿Son Chuy o...? Son una niña. El pana no sabe ni qué pedo y ustedes no leen esto. ¿Son Steve o Chuy y han hecho Genjitsu, tío? Ay, me está dando algo de reírme, tío. ¿Qué es mierda? Vale, los de Genjitsu, de los nichas, los dos para afuera. O sea, ¿quién primero, Chuy o Stave? Tendréis que decidir, ¿Chuy o yo? Sí, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Saben? Yo digo que es Chuy porque a Stave le ha tocado muchas veces ya. Fuera Chuy, va. A ver. A ver si la suerte está de su lado. Y mira. Ahí hay un Genjitsu de los nichas flipante. Ahora es capaz de Stave. Es capaz de Stave. ¿O igual no éramos ni Chuy ni yo? No mames. Güey, loco. Loco pendejo. Ya, mejor ha dado unas misiones. Ya ha tocado otra vez a Stave. Te la dejamos al asesino perfecto, estoy seguro. No, estoy, Stave sale saboteado. Bueno, es por los memes. Mátame, Stave mata por los memes. Vale. Ya te ha tocado muchas... Eh, espera. Dorkan. Dorkan, 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 te mato, Dorkan, te mato. Qué cabrón ha muerto él. Vale, obviamente es Stave, eh, Charlie. Es obviamente Dorkan. A ver, es que... Qué mala suerte, tío. Me entró la mentalidad de que... ¿Qué tal se están mintiendo nomás para los Loles? Sí, sí, adiós. Yo creo que es Dorkan, tío. Sí. Buenísimo, Tzuyu. Me entró la mentalidad de lo carácter. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí. No, 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 no. ¡Gracias!